Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ana y hoy estamos nuevamente en un video de El Arte de Modelar. El día de hoy les traigo un video bastante interesante, yo sé que les va a gustar a muchísimas de ustedes y es cómo posar en fotos con jeans. Espero que les guste y vamos a empezar. Como primer punto, yo les quiero mencionar este error que es bastante común y es cuando metemos las manos a las bolsas. Lo que pasa cuando metemos por completo la mano hace que se nos vean bordes, que se nos jale el pantalón y se ve la verdad muy mal. Entonces lo que yo les podría recomendar es que nada más metan estos tres dedos y que no los metan por completo. Esto hará que se vea un poquito más estilizado. Otro error que yo les quiero mencionar es que cuando tenemos el pantalón sin un cinturón se nos ve como esta tira bailando y no va ni aquí ni allá. Entonces ustedes tienen que aprovecharla para ponerse un cinturón y que su cintura luzca más pequeña. Esto nos ayudará a tener más curvas. Como tercer punto y es de cajón, yo les quiero mencionar que cuando ustedes estén usando pantalones de mezclilla oscuros, esto les ayudará para disimular las curvas que tienen o si ustedes se quieren ver más delgadas pueden utilizar colores oscuros. Y si en cambio quieren aparentar más volumen, yo les recomendaría que utilizaran colores más claros. Como cuarto punto tenemos que no deberíamos de usar pantalones demasiado apretados de la parte de enfrente, pues no queremos mostrar zonas más comprometedoras y que se vea mal. También deberían de fijarse muy bien a la hora de comprar el pantalón porque hay ciertos cortes de ciertas fábricas que hacen que se vea un poco mal de la parte de enfrente. Como quinto tip, yo les quiero recomendar que si ustedes quieren que esta parte de atrás se vea más grande, el lente de la cámara tendría que estar apuntando a la altura del ombligo. Entonces esto nos dará más forma. Por el contrario, si ustedes quisieran tener una apariencia de piernas más alargadas en la foto, yo les recomiendo que el lente de la cámara esté un poquito desde abajo hacia arriba. Esto hará que nuestra silueta se vea muchísimo más alargada, así como las fotos que ahorita están muy en tendencia. Como siguiente consejo, yo les quiero decir que los pantalones rotos siempre van a romper con los bordes de aquí. Entonces para las muchachas que están delgaditas, yo les recomiendo que no los utilicen porque sus piernas van a lucir más delgadas y aparte se van a ver un poco extrañas. En cambio para las chicas curvis es un plus porque les estaría disimulando un poquito más la pierna. Otro tip que yo les quiero dar es que si ustedes se van a tomar una foto con jeans sentadas, eviten utilizar un jeans que quede muy ajustado ya que no queremos que salgan zonas por ahí que obviamente no se van a ver tan bien. Un tip que yo les puedo recomendar y que nunca falla es que ustedes en la foto abran sus piernas y echen la cadera para un lado o también pueden cruzar sus piernas y hacer algo con las manos, eso también se verá muy padre. Y por último yo les quiero dar este consejo que si ustedes están utilizando un pantalón apretado o un pantalón blanco cuiden mucho el tipo de ropa interior que traigan puesta ya que se puede salir por ahí algo o también tiene mucho que ver el color de esta misma porque con un pantalón blanco se vería fatal. Chicas, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya encantado el video, muchísimas gracias por quedarse a ver hasta el final. Recuerden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios que les pareció este video, recomiéndenos con sus amigas para que todas nos veamos muy bonitas con los jeans y nos vemos en el siguiente video.